¿Cómo están? Nos encontramos a los exteriores, una agencia de viajes aquí en la avenida 28 de julio en La Victoria. Hoy el panorama es incierto nuevamente. Se han suspendido la venta de boletos hacia el norte del país. Hoy amanecemos con nuevos bloqueos y seguramente va a depender de los convenios que realicen la Policía Nacional, el Estado y además también a las personas quienes están protestando en plena Panamericana Norte, en este caso en la zona de Virú, en La Libertad. Aquí el panorama es incierto. Hemos tratado de hablar ya con la administradora, nos ha dado el detalle que hay un solo bus que estaría saliendo el día de hoy, pero se va a suspender de manera momentánea la venta de pasajes. Y aquí vemos la cantidad de personas quienes están esperando buscar algún tipo de pasaje para ir con destino hacia el norte de nuestro país. Entonces, desde este momento ya se está suspendiendo nuevamente una vez más la venta de pasajes con destino hacia el norte. Por ejemplo, por acá vemos a muchas personas esperando. ¿Qué tal? Buenos días, caballeros. ¿A dónde se dirige? Buenos días, hasta a Ica. A Ica, bueno, normal, normal el pasaje y la venta, ¿no? Sí, normal, normal. Muy bien, gracias. A ver, por acá también vamos a tratar de conversar con otras personas más porque ellos, lo que se ha señalado hoy esta mañana de manera oficial en esta empresa de transportes que viaja, no únicamente al norte, sino también al sur. La venta de boletos hacia el sur se ha suspendido debido a que hoy nuevamente hay un bloqueo en la zona de Ibirú. Caballeros, ¿a dónde se dirige? Buenos días. A Chibote. ¿No hay venta de boletos? Sí, he comprado temprano, he comprado los boletos. Pero corren el riesgo de que quizás algún manifestante, alguna manifestación les pueda impedir el viaje, ¿no? Claro, claro. Todavía no sabemos si hay paro o no. Yo vengo del sur, ¿no? Del sur. Sí, estoy en el sur. Sí, hay un paro en esta mañana otra vez más para la americana norte. ¿Peligra quizás su viaje? Sí, pucha, ¿qué se puede hacer? Esta es cuestión política, ya es... Muy bien, gracias. A ver, si vamos a dar por acá un giro de 160 grados para ir a ver la cantidad de personas quienes ellos están aquí esperando la venta de boletos. Entonces, incluso también nosotros hemos tratado, hemos tratado de conversar con la administradora que en este momento está trabajando. Ella, de manera personal, nos ha señalado que no hay venta de boletos. Ya se suspendió, ya tienen el comunicado oficial de administración para que no se vendan los boletos. Y aquí los viajeros están apostados. Ellos no pueden continuar con su viaje. Muchos están viniendo del sur con destino al norte y han paralizado esta mañana debido a que simplemente se han suspendido los boletos por el nuevo paro agrario. Señora, ¿qué tal? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde se dirige, señora? ¿Qué tal? Buenos días. Doctor Equipa. Doctor Equipa, muy bien. Bueno, la gente de Equipa sí tiene acceso a viajar, pero las personas quienes vienen a buscar boletos con destino hacia el norte del país va a ser imposible porque la empresa de transporte que se ubica en este punto 28 de julio ha suspendido la venta de boletos debido al nuevo paro hasta nuevo aviso. Se tiene entendido que hoy se tenía programado a las horas de la mañana un solo viaje con un solo bus, pero se ha suspendido momentáneamente. Marcia Vilela para PBR Radio y Vila Televisión.